Hola amores, bienvenidos a mi canal, yo soy Mar, me encanta saludarlos, espero estén muy bien y si no están suscritos a mi canal, los invito para que vayan ya mismo al botoncito rojo y se suscriban Y señores, la noticia del día que está haciendo tendencia, Rosalía comiendo bandeja paisa y diciendo ¿Qué chimba? Es que la cantante española subió en unas historias de Instagram un plato típico de la región antioqueña La bandeja paisa, aunque no mostró a nadie a su lado pero obviamente se evidenció que está con un estilo bastante cafetero La intérprete con altura tiene a sus fans especulando luego de subir una cuarta grabación de una bandeja paisa seguida de la frase demasiado chimba, aunque Rosalía no mencionó a ningún colega en sus historias de Instagram o en el trino que hizo con la expresión colombiana, sus seguidores dejaron mensajes en los que expresaron que debería estar viviendo con alguno de los artistas del país suramericano Otros en cambio interpretaron la frase de la cantante como una pista de su próxima colaboración que podría ser con alguna estrella femenina del nivel de Shakira o Farina El término chimba confundió a algunos seguidores de otros países por lo que no faltaron los colombianos que rápidamente explicaron la connotación positiva de la palabra Por ahora el colombiano más famoso con el que ha colaborado Rosalía de J Balvin con que hizo brillo y el exitoso tema con altura Señores, ¿y ustedes qué opinan? ¿Será que Rosalía sí tiene un noviecito por ahí colombiano? ¿O va a ser una colaboración? Déjenmelo saber en los comentarios, los invito para que comenten por supuesto Además de eso nos sigan a través de todas las redes sociales Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV